Muy buenos días, estimados amigos, colegas, asiduos a este Café Literario Internacional, La Torre de las Palabras, en su modalidad virtual. Soy Oscar Sandoval Martínez y les adelanto que voy a dejar grabado un cuento, Pandora, la mujer de arena, de mi autoría. Pero para aquellos que sigan el cuento hasta el final, la semana próxima será muy importante presentar la continuación de este cuento y en la subsiguiente jornada seguramente habrá de ser la finalización de este cuento porque en el final hay un condimento muy particular que hace a la secuencia, digamos, lo voy a dejar hasta ahí. Si bien este cuento no es muy breve, pero tampoco demasiado extenso, es importante que aquellos que inicien el audio, el vídeo, continúen para poder apreciar la semana próxima la continuidad. Así que dicho esto, vamos con Pandora, la mujer de arena. Cuento de suspenso. El auxiliar nocturno guió al joven detective por unos pasillos sombríos. Los pasos retumbaron en el estrecho pasaje. Es aquí, dijo el muchacho. Al maniobrar esta perilla las lámparas iluminarán todo. No se preocupe, cuenta con luz de emergencia. Si se cortara la energía eléctrica se encenderá automáticamente. Cuando asome el día las claraboyas permitirán el acceso de la luz del sol. Si permaneciera mucho tiempo, cada dos horas deberá subir y reportarse con el secundario que me reemplaza. Él está ahora en el tercer piso ocupándose de otras obligaciones. Por favor, cumpla con el protocolo. Por prevención, las autoridades exigen el procedimiento. Este es el archivo más antiguo de la ciudad. El subsuelo se abre en escasas oportunidades. Las cajas, su contenido y legajos están a su entera disposición. Momentáneamente no tenemos internet. ¿Alguna consulta? No de mi parte. Bien, lo espero en 45 minutos. Tendré un café para usted. Pronto se acostumbraría al hedor del depósito. Se colocó sus guantes de látex en tanto buscaba entre los anaqueles atiborrados el expediente 11.311. Tomó de su bolsillo su bloc de notas y ojeó. Damasa, Irinea, Carril, Montserrat. Crimen no resuelto, año 1940. Casi un mito en la antigua Buenos Aires. Supo de este caso cuando en una charla dos viejos forenses hablaron alguna vez en un despacho mientras él apenas era un asistente del juez. La conversación giraba cerca de distintos crímenes y desapariciones. Intercambiaban pareceres ante un posible rapto alrededor del año 2005. Adelaida Castillo se había eclipsado en su entorno y nunca más supieron de ella. Cuando recayó en él una nueva desaparición y posterior hallazgo que cobró tintes de muerte, una particularidad en los cadáveres llamó su atención. Buscó el consejo de su antiguo jefe y esto lo llevó hasta el expediente de Damasa, Irinea. Procuraba encontrar un punto de inicio en su pesquisa. Bajó la caja. Mientras cortaba el precinto pensó en los hechos que lo compelían a examinar la causa de Mayara Wilsett. Damasa, Irinea, crimen irresuelto, leyó en la primera foja. Única hija de padres españoles, de familia acomodada, fotografías, sumarios, huellas dactilares. En la primera carilla observó labios sellados con pegamento. Un reloj de pared taladró en el recinto. Recordó los 45 minutos. Por sobre el péndulo, un cartel con fondo azul y letras blancas rezaba. Silencio. Colegas trabajando. Esta advertencia hizo que repensara en la boca sellada con adhesivo de Damasa, Irinea y de Mayara Wilsett. Señal de mudez impuesto por sus respectivos depredadores. Damasa había sido modelo de un artista reconocido entre 1930 y 1940. Omitieron investigarlo porque no habían acertado con un hilo conductor que lo implicara. No hallaron pruebas suficientes. También Mayara trabajaba en un museo de arte, pero 65 años después. A pesar del tiempo transcurrido, algunos expertos intentaron relacionar las causas entre Damasa Irinea y Adelaida Castillo. Por otro lado, al no encontrar el cuerpo de Adelaida y al carecer de reclamos de familiares, presumieron que la muchacha habría retornado a su país. Renunció al expediente y se dispuso a salir. Se aseguró de tener las llaves en el bolsillo. Dejó la puerta abierta y ascendió por las escaleras. Danilo Arevalo le estaba sirviendo el café. Mientras se lo acercaba, rozó y tiró el libro que estaba leyendo. El detective lo recogió gentil. Danilo ahora estaba de espaldas y le dijo No se preocupe, conozco el capítulo, página 311, Prometeo, mitología griega. Ah, el titán que ofrendó el fuego a los hombres desoyendo a Zeus. Exactamente, le sonrió Danilo Arevalo. Asignatura ineludible en la carrera de letras. Interesante, respondió el inspector. Verá usted, esta ocupación me obliga a catalogar los sumarios y a reflexionar acerca de los mártires y de sus victimarios. El inspector bebió el café. Con que Prometeo, dijo el oficial. Según el mito, Zeus esculpió una mujer de arena. Su soplo divino le dio vida a quien resultó ser Pandora. No debió abrir el fatídico cofre. No guardó su silencio. Por curiosidad, inquirió acerca del contenido. Epimeteo, hermano de Prometeo. Ni yo lo sé, respondió él. ¿Le interesa a usted mitología? Interrumpió Danilo Arevalo. Sí, reconoció decidido el inspector. Entonces, voy a prestarle este libro. Mire usted, página 311, La mujer de arena. Es una publicación especial. La editorial se incendió en el año 2004, propiedad de los hermanos Wilsett. El fuego arrasó con el edificio. Wilsett, como Mayara, recordó el inspector. Tantos crímenes aberrantes, recapacitó. Tomó el ejemplar que refiriera sobre el fuego divino de Prometeo, la discreción que debió guardar la mujer de arena. Filosofó acerca de algunas reseñas y separatas que los ilustrados subrayan en las novelas griegas. El relato de Sísifo floreció desde las páginas carcomidas y amarillentas. El mortificado por los dioses, exigido inexcusable a reproducir su espinoso encargo. Una composición de mentiras y astucia, seducción y escarmientos promueven que, eternamente, ascienda hasta la cima de una colina, acarreando una fastidiosa piedra para después desbarrancarse y volver a trepar. Agradeció el préstamo y regresó al subsuelo. Tomó una hoja y escribió. Museo de Arte, 25 de junio del año 2005, día posible del asesinato o deceso de Mayara. Verificó la fecha del homicidio de Damasa, Irinea, aproximadamente junio del año 1940. Los investigadores, debemos seguir las pistas de los crímenes, experimentar sus móviles desde diferentes perspectivas. Sobre la lámina, puntualizó particularidades y semejanzas entre las causas de Mayara, Damasa Irinea y Adelaida Castillo. Los labios cerrados con pegamento simbolizaban silencio. Mantén la boca cerrada. ¿Qué habría de saber Damasa y que su asesino no quiso que denunciara? ¿Qué debía encubrir Mayara? Con esta última inquietud, se retiró. Reportó su salida y se dirigió hasta su casa. Dejó el libro sobre la mesa de luz, pensó Wilson. El mismo apellido de la muchacha y del responsable editorial. Sumido entre estos pensamientos, se quedó profundamente dormido. Amaneció recapacitando que las fatalidades se sustentan sobre líneas de tiempo y en equilibrio con el universo. Tiempo y espacio, pasado y presente. Un acaecimiento que podría repetirse producto del destino o de la casualidad. Aunque también, quizá provocado por una causalidad. Como el mítico escarmiento designado a Sísifo, forzado a repetir eternamente una dolorosa misión dentro de un contexto divino. Meditó acerca de estas comparaciones y sobre las acciones cometidas por algunos sujetos siniestros al imitar ejercicios criminales y aleatorios. Derrame de sangre que, por tenebrosas razones, deben reiterar de tiempo en tiempo. Maduró acerca de la apología teológica en la manifestación de individuos sombríos, forjando podredumbre en el mundo terrenal. Como prototipos que emergen desde remotas leyendas y en su devenir asestan duros castigos a víctimas inocentes ejecutadas hasta la actualidad por estos sórdidos e impiadosos criminales. Verdugos que perpetuamente, embelesados por la codicia, cimientan su propio inframundo. Buscó información sobre la fecha del incendio de la editorial Wilsett, intrigado porque la infortunada de su caso llevaba el mismo apellido. Conrado Wilsett había fallecido en el cuarto piso de aquel edificio donde habían comenzado las llamas. Solemne noche para morir, la noche de su cumpleaños. El fuego había sido intencional, la hoguera como ofrenda de los dioses. Las crónicas de entonces reflejaban imágenes de las personalidades allegadas al célebre empresario. Encontró una fotografía donde un hombre y una jovencita estaban junto al impresor. Se trataba de Mayara Wilsett, Conrado Wilsett y Benedicto Asencio Ludueña, el escultor recién llegado del Uruguay, rezaba al pie de la nota. Mayara estaba vestida de manera elegante. El artista lucía desprolijo, era su estilo. Así, despreocupado. Detrás, había propagandas de algunas ediciones, entre ellas, la portada del ejemplar que recibiera de Danilo Arevato. Pasados algunos días, visitó el edificio Torre donde había estado establecida la empresa editorial. El museo de arte estaba en las inmediaciones. Sus pasos lo condujeron hasta la imponente galería. Por su especialidad, experiencia y conocimiento, se presentó con una orden judicial para poder acceder a los archivos del museo. Una empleada lo acompañó. Encontró gráficos originales y registros informatizados. En el año 2008, la electrónica y los programas virtuales le permitían examinar de manera eficaz cada crónica y prontuario policial. Mayara Wilsett era novia de Leonardo Betancourt, hermano gemelo de Adriano, quien desempeñaba tareas comunitarias en una residencia para toxicómanos en el sur de Buenos Aires. Sus dedos maniobraron sobre el teclado. Museo de arte, Conrado Wilsett, Benedicto Asensio Ludueña, año 2005. La información sobre la pantalla exhibió la imagen de una estatua. La mujer de arena. Autor, Benedicto Asensio Ludueña. Trascendente escultura que exponía a Pandora con un cofre cerrado a sus pies. La casualidad y causalidad de estos hechos lo inquietaron. ¿Había encontrado un hilo conductor en su gestión? Fotografió algunos escritos y se dirigió junto a la empleada a observar la efigie. Sobre un pedestal se erguía Pandora, la que no debió ser curiosa y guardar silencio se destacaba por su apariencia. Pensó en el librero perecido en el incendio. Regresó al archivo. Se interesó en algunos detalles personales entre el editor y el escultor. Conrado Wilsett dejó de promover y financiar a Benedicto Asensio Ludueña después de conjeturar y denunciar una improbable estafa y de descubrir un vínculo amoroso con un joven allegado a su familia. Sostenía el escultor una estrecha relación con Adriano, hermano del novio de su sobrina. Conrado Wilsett desaprobaba tal escándalo. Acosados por las deudas y lejos de una agitada vida social, el artista y su amante emprenderían un pasaje hacia el olvido. La trama se circunscribía en una telaraña compleja de destejer. Al retirarse pasó frente a la mujer de arena y pensó en los cinco puntos cardinales de una cruz. Decidió acordar una entrevista y visitar a la hermana de la muchacha. Hizo algunas preguntas sobre cómo era Mayara. Era ambiciosa. Aspiraba a ascender en su carrera. Sin escrúpulos, solo le interesaba el estatus social y económico. Esto no la convertía en mala persona, sino en un ser de espíritu insaciable. Todos atesoramos egoísmos. Deseaba casarse, pero su novio ya no la amaba. Le afectó la tragedia en la editorial. Aseguró que realizaría una denuncia y serias declaraciones. A partir de allí se desencadenaron algunas discusiones familiares sin trascendencia. Salió una tarde y nunca regresó. Ahora los gemelos se agregaban a su libreta. Adriano y el escultor, Mayara y Leonardo. Dos asesinatos y un mito difícil de desentrañar. Recorrer el tiempo es descorrer historias, leyendas basadas en teorías y en realidades. Conrado Wilsett era nada más y nada menos que el tío de Mayara y de Ludmila, de madres diferentes. Solo las unía como lazos sanguíneos su padre, hermano de Conrado. La orden entregada por el inspector rezaba con claridad acta judicial para investigar e intervenir sobre una obra de arte. Después de haber cursado un estudio y proyecto complejo, un equipo de profesionales ingresó al amplio salón del museo. Las autoridades de la institución se mostraron preocupadas. La hipótesis sobre algo misterioso y asiago circundaba el perímetro. Los trabajadores orientaron un malacate. Pandora, la mujer de arena, fue izada desde su peana de mármol hasta dejarla tumbada sobre el piso. El propósito no era dañar la obra. Solamente debían realizar insignificantes perforaciones en diferentes puntos del bronce. Extraer segmentos y muestras de su interior. Las voces eran atenuadas por las resonancias de los aparejos. Los forenses guardaron las muestras. Sometieron a una necroscopía a la mujer de arena. Precisaban descubrir las propiedades que disimulaba Pandora. Los resultados probaron que, en efecto, en su interior se hallaban restos humanos. El mal se desgajaba desde su encierro. Como también la inocencia alcanzaba apenas una luz de esperanza en busca de la verdad que revelara una historia de vida y su triste final. Difícil era discernir si se trataría de Adelaida Castillo. Pero, ¿qué tanto sabría Mayara sobre el contenido de esa efigie? Adelaida era una joven que se encargaba de la limpieza en la casa del escultor. En algún momento se habrían cruzado en el atelier. No había muchos datos sobre ella porque su ingreso al país como indocumentada no lo hizo posible. La señorita Wilsett, como hija del primer matrimonio, cobraría un seguro muy importante debido al incendio de la editorial. Dinero que, una vez desaparecida, pasaría a manos de Ludmila, su media hermana menor. En los primeros tiempos, Adriano y el escultor mantuvieron oculta su relación, entregando sus pasiones a viajes y celebraciones. Leonardo, el tanto, residía en una finca lejana junto a su amada concubina, Ludmila Wilsett. El escultor mediocre, tras recibir por contrato el último pago de sus mecenas, maniobrando la autoestima de su joven enamorado, lo convenció de perpetrar aquel incendio. Todos se beneficiarían con el dinero. El escultor se encargaría del silencio de Mayara, realizaría una nueva obra, pero desistió y optó por deshacerse del cuerpo. Su media hermana se hizo del seguro. Ella dilapidaba todo el dinero que llegara a sus manos, le había dicho al inspector. Los hermanos dividieron el capital. El artista, con crueldad, repetía como Sísifo y arrastraba su pesada piedra colina arriba para desbarrancarse en su destino y cruento trabajo. Su venganza consumaba de esa manera. Inspirado en el asesinato de Damasa Irinea, el escultor implementó los mismos recursos contra Mayara. Pero, ¿cómo conocería a él los pormenores y móvil de ese asesinato? El inspector volvió a leer el mito de Sísifo. Prometeo, al fin, tenía algo en común con el oscuro cincel del escultor. En sus tenebrosos pensamientos, intentaba recrearse, aunque de manera perversa, en el mito de Prometeo. El regalo del fuego, el silencio que debían guardar las víctimas. Prometeo, curiosamente, había realizado el primer sacrificio. El perito mató a un buey y amontonó dentro de la piel los cortes de carne, dejándolo envuelto en un singular ataúd. Los peritos aún continúan intentando descubrir la identidad de la mujer de arena. Extraña manera de realizar una pieza de arte magistral. Un falso dios rindiendo un mito y encerrando un cuerpo humano en una estatua. Urdiendo falsedades y reproduciendo desde una leyenda un hecho criminal. Los investigadores llegaron hasta una vieja mansión en la ciudad de La Plata. Allí encontraron al octogenario. La mujer de arena fue retirada de su plataforma. Los sospechosos fueron apresados y en tiempo real cumplen la condena y castigo asignado por los dioses y por un jurado de enjuiciamiento. Volvió a abrir la caja donde estaban los archivos de Damas Airinea. Resuelto, escribió sobre la tapa, mientras anexaba escritos recientes de la causa. Ella era modelo del escultor Arturo Lurueña Segovia, abuelo de Benedicto Asencio Lurueña. El misógino fue descubierto en pleno acto criminal por un inocente testigo. Amenazó a su nieto Benedicto de tan solo cuatro años exigiéndole guardar silencio y que nunca revelara su secreto. Dejaría impreso en un legajo el escribiente durante el juicio. Damas Airinea, asesinada por rechazar a su codicioso agresor. El escultor había sido testigo del lóbrego pasado de su antecesor. Desde niño guardó silencio y temores que alteraron su razón. Como Sísifo, repetiría un crimen espeluznante. ¿Cuál habría sido el móvil para ultimar a Adelaida? Fue cuando la encontró junto a Mayara leyendo pasajes de su diario donde pormenorizaba el crimen cometido por su abuelo y su plan de asesinar a Mayara, que se había enterado de quiénes y por qué asesinaron a su tío. Por todo esto, no debían quedar testigos. ¿Cree usted que un mito pueda repetirse? Preguntó el detective al auxiliar nocturno, en la que juzgo sería su última inspección en el archivo. Opino que la verdad, a pesar del tiempo, lucha a todo trance por encontrar su aura. En sus ojos, vislumbro sinceridad, honestidad y ninguna metáfora o mito podrá contra su inteligencia para ejercer presión sobre la culpa en los homicidas. Usted, mi inspector, es un caballero de la luz y es responsable de aportar claridad sobre estos crímenes. Existe la oscuridad, la luz, la mentira y la verdad. Me reservaré mis conjeturas sobre algunos casos irresueltos y olvidados, enterrados desde hace muchos años en las profundidades, producto de impericias y negligencias. Como los antiguos sabios griegos, reconozco a Aleteia como un concepto y significado filosófico que se refiere a la naturalidad de los hechos y la realidad. Concretamente, esta expresión simboliza la verdad, aquello que no está oculto, aquello que es cierto o lo que es verídico. Y que, en definitiva, son principios sobre los que usted basa sus inquietudes, profesión y proceder. Me declaro guardián de la verdad, le concedí un libro. Acompáñeme y vea usted estos otros asesinatos pendientes de resolver. Los he custodiado y compaginado uno por uno, es mi oficio. Pero me siento extenuado y ya es hora de mudar de espacio. Damas a Irinea me generaba preocupaciones. Al fin usted le brindó serenidad. En cada una de estas documentaciones se asoma la esperanza en que alguien alguna vez indague y manifieste tantos desconsolados y espantosos pedidos de socorro. Sabré esperar, dijo por último el auxiliar nocturno, mientras la luz del día se rompía desde las claraboyas e impactaba de lleno sobre las cajas de cientos de crímenes pendientes de ser esclarecidos. Antes de retirarse y sin que el inspector se diera cuenta, depositó un ejemplar que ilustraba sobre el antiguo imperio romano. De pronto, el detective detuvo su mirada en la tapa de aquel libro, mientras descubría la etiqueta amarillenta sobre la caja. Expediente 11.312 Danilo Arevalo Asesinato no resuelto Muy bien, estimados, hemos llegado al final de Pandora, la mujer de arena, y si han llegado hasta esta instancia, con este libro acerca del antiguo imperio romano, Los invitaré la próxima semana a continuar otro caso de este inspector tan particular que aún no tiene nombre. Oscar Sandoval Martínez, desde la Torre de las Palabras, Café Literario Internacional en su modalidad virtual. Desde la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Muchísimas gracias.